Si quieres agregar tu pixel de Facebook a tu tienda, es un paso muy sencillo, ve a la sección de tiendas, listar, selecciona la tienda donde vas a agregar tu pixel y da clic en el icono de configuración avanzada. Dirígete a la sección de pixel de Facebook, en este espacio puedes pegar el ID numérico de tu pixel o haciendo clic aquí puedes ingresar todo el código completo que te genera Facebook en tu cuenta publicitaria. No te olvides de una vez ingresado tu pixel, dar clic en el botón guardar. Eso es todo, tu pixel de Facebook ha quedado ligado a tu tienda.